¿Qué rollo, Razona? ¿Cómo andamos? El día de hoy estamos en el centro de la ciudad de San Luis Potosí y vamos a buscar a los mejores cantantes que hay en la actualidad. A ver qué rolas están de moda, qué rolas traen los morrillos hasta los más... desde los más chiquitines hasta los morrillos desmadrosos. A ver si... A una de los ADN le vamos a dar 500. A ese le vamos a dar... sin cheque en blanco. Vamos a ver qué rollo, Razona. Esto va a estar bueno. Ya vi ahí a varios morrillos que se ve que traen potencial, que traen acá el artista interior. Así que vamos a ver o a ver si son cantantes de regadera. También no hay bronca. Acompáñenos. Acompáñenos, Raza. Y ahorita nos vemos. Se va a echar una rolita y le vamos a dar una feria. Échale con todo. La pipa ya anda en la Culiacán, lo que hicieron natural. Al joven que comanda la capital. Ya es toda, güey. Cuatro galas que se pudieron llevar. La pipa ya anda en la Culiacán, lo que hicieron natural. Tiene hecho raza. Mira, si me cantas una canción bien chida, te vas a ganar un premisazo. Tú me dañaste y nos ha aceptado. Ay, voy de tonto recordando y nunca paro. Siempre lo mismo. No, no, ya no me la sé. Premisazo. Oye, te vas a ganar un premio si cantas un rolononón, ¿va? Minus, Minus, Minus de México. ¡Eso ya! ¡Ah, te rayaste! ¿No es publicidad, Raza? Estos dos ajolotes mejor, Raza. Ahí está, ten. Felicidades. Talia, mira, si me cantas una canción bien padre, te vas a ganar un premio. ¿Cuál vas a cantar? Este, la de p***as y moed. Saquen las p***as y las moed. ¿Qué? Carras, las bmbs y las smg. Saquen las p***as y las moed. Los carros, las bmbs y las smg. Por Oniraguato, mami. Vino Dani Flow. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues ahí a ver qué me encuentro. Si me cantas una canción bien chida, te vas a ganar un premio. ¿Cuál te sabes? La de Don Di Madon. Don Di Madon, a ver, échate la p***a. Bien patrocinados a la Orden del Don. Don Di Madon, que suena un corridón en la sierra que retumba el sonidón. Te la rifó ese Don Di Madon. El campeón. Nos vas a cantar una canción y te ganas un premio, ¿va? ¡Eso! Bien hecho, Raza. Aquí le hacemos la entrega de su premio por ese rolón que se acaba de aventar. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Ariel. Oye, nos vas a cantar una canción y te ganas un premio, ¿va? El día que yo demuera no voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto, la vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? Nomás el recuerdo queda Hay que darle gusto a gusto, la vida pronto se acaba ¡Bien hecho Raza! Raza se llevó sus dos ajolotitos por ese rolón que se acaba de aventar ¡Qué agradable sujeto! Nos vas a cantar una canción y te ganas un premio ¿Va? ¡Ojito! ¡Siquito! ¡Siquito! ¡Estando fumado! ¡Y con ganas de salir a la disco! ¡O quiero salir a fuera! ¿Esa de quién es? De... ¡Yermoá! ¿Yermoá? ¡Traca! ¡Traca! Bien hecho Raza Aquí te hacemos entrega de tu premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Te gastamelo en una tarjeta Oye, vas a cantar una canción y te ganas un premio ¿Va? Échale Antonio Montaña salió de la banda Y el camarada Vente, vente, vente Tu premio, tu premio Vente No llores, te vamos a dar un premio Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Antonio Montaña salió de la banda Oye, mira, si cantas una canción Te vamos a dar un premio, ¿va? ¿Cuál te sabes? Lo sabe el nene Me caes bien Ya venía preparada a ver cómo Lo sabe el nene ¿Y luego? No es eso Mira, te vas a ganar un premio Si cantas una canción súper chida La que tú quieras, ¿va? ¿De quién? ¿De quién? Maneskin Eso, bravo Se ganó dos ajolotitos Porque se echó un rolononón Si me cantas una canción bien padre Te vas a ganar un premio Eres una diabla ¡Felicción! Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante Para que tú te calmaras En la puteada Dice El hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Y ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me dejé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resuélte a estar ayer En medio de otro corazón Y yo pensé que me querés Y otra vez con tus mentiras ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, hola! ¡Hacita, bravo! Hacemos entrega de su premio Ten, princesa ¿Qué vas a hacer con tu premio? Una nieve ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? Eh, Leo Oye, mi Leo ¿Te vas a ganar un premio Si cantas una canción bien chida, va? ¿Cuál te sabes? Una de los picos De los picos Órale Los que le hacen picos Picos, picos, hijos, hijos Órale Échale una, dos y tres ¡Vamos! Manos arriba Que llegó el FBI El que no baila Que se vaya de aquí Eso, eso No seas tímil Ya tú tienes que decir Que se brume Que se sienta mi G Eso Continúa Y luego Manos arriba Que llegó el FBI Bravo, bravo Hacemos un ajolotito Le regalamos Otro ajolotito Para otra nieve Si cantas una rola Te vas a ganar Un premisazo, va? ¡Eh! ¡No! Le echó las ganas Bueno, a ver otro pedazo ¿Qué es el músico? Sí Quiero verte ¡Él! Que van a ser lona ¡Eh! No, le... Sobre, chócanas Oye, nos vas a cantar una canción Y te ganas Diez mil millones de dólares ¡Ah! Está bien Está bien Pero te ganas un premio, va? ¡Ay, me puse lindo para verte! ¿Tú que estás con suerte? No tengo que... No quiero tequila Quiero ese Y no sé qué tiene ¡Ay, me puse lindo para verte! Tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Y que no se acabe la noche Que dura un poco más Que yo quiera tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros Uno no lo va a hablar ¡Eh! Bien hecho Aquí tienes tu premio ¿Qué le quieres decir a Yáquel? Que yo quiera irse a su concierto ¿Quieres? Nos vas a cantar una rolita Y te ganas un premio, va? Ánimo ¿Estás listo? Sí, vamos Échale, échale Rompela, rompe La vaca nunca se acaba La vaca nunca se acaba No sé tu nombre Se la sabe Vamos, me voy a comprar unos... 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 Unos tenis Unos tenis A la verga No, pues hay que darle más feria Para que se aliviane Para que se aliviane Para que se acompeste Chido Chido, raza Ahí estamos Sobre Cuando te pases Chato Que te planche un coche Que te lleve tres Que te muerde un perro Que te cuerde un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN